PENESAT-1 es el segundo satélite de comunicación exportado por China, construido utilizando la plataforma DFH-4. El satélite tiene 2,36 metros de longitud, 2,1 metros de ancho y 3,6 metros de altura. La extensión del panel solar alcanza 26 metros. El peso total para el lanzamiento es de 5,100 kilogramos, con una potencia de salida de alrededor de 8,000 vatios. Su tiempo de vida útil es de 15 años en órbita. El sistema de comunicaciones payload del satélite está dotado con 28 transponderes y 4 antenas de comunicación que cubren las bandas C, KU y KA, con desempeño equivalente al de los satélites similares más avanzados del mundo. El sistema de comunicaciones en banda KU se divide en dos haces fijos. El asnorte cubre Venezuela, Cuba y Guyana. Y el sur, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Los transponderes 1B y 2B se pueden permutar a las norte. El sistema de comunicaciones de la banda C cubre la mayoría del continente sudamericano y de la región caribeña, mientras que la banda KU cubrirá el territorio venezolano. Después de su puesta en órbita, el Venezat 1 ofrecerá servicios de telecomunicación y transmisión televisiva a Venezuela, la mayoría del continente sudamericano y parte de la región caribeña, y desempeñará un rol importante en los servicios de teleeducación y telemedicina. Como lo ha dicho el presidente Chávez, el Venezat 1 es muy importante para mantener la seguridad nacional de Venezuela y para la libertad y la independencia del canal de comunicación del cual se beneficiará todo el pueblo venezolano. ¡Suscríbete al canal!